El propietario tiene que asumir el mantenimiento del conjunto de Ruesta. Ruesta está doblemente protegido por el castillo. Los castillos están declarados de forma genérica bien de interés cultural, que es la máxima protección que puede tener un monumento en Aragón. De la manera que ya no solo es el propio edificio, sino una zona de protección de 50 metros de protección alrededor en los conjuntos urbanos y de 500 en los no urbanos. Y además también el Camino de Santiago en el Torno Aragonés es bien de interés cultural. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres entra en vigor en marzo de 2007, es decir, hace 10 años ha entrado en vigor y entre otras cuestiones obliga la implantación de los planes de igualdad a determinadas empresas, entre otras las que tienen 250 trabajadores y trabajadoras. Terrorismo para mí es cuando una madre abre la nevera y no tiene que comer pa' su hijo. Terrorismo para mí es que un hombre se suicide porque le han quitado la casa. Terrorismo para mí es que una anciana muera en la calle o que la palede en la calle porque no tenga una vivienda, nada, porque se la ha encendido la casa porque no tenga calefacción o tenga que vivir a velas. Para mí eso es terrorismo, lo que están haciendo con la sociedad es terrorismo, la ley Mordasa es terrorismo, la sanidad solo esté para algunos, la justicia ya solo esté para algunos. Para mí eso es terrorismo, no es lo que nosotros hacemos, nosotros no hacemos terrorismo. Además nuestra música no le hace daño a nadie. La CGT tiene una cesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la propietaria de Ruesta, desde 1996 y desde entonces hemos estado trabajando para intentar recuperar el pueblo, conservar sus edificios y la cultura que representa la población que tuvo que salir de Ruesta a causa de la expropiación del pueblo para reconstruir el embalse de IESA. Ruesta es un conjunto histórico de muchísima importancia, con una cantidad de patrimonio bastante importante. Todo lo que hemos hecho y todo lo que se puede llegar a hacer, no puede hacerlo aisladamente la CGT, ni lo puede hacer aisladamente la propietaria, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, ni lo puede hacer aisladamente el gobierno de Aragón. Es tal la dimensión patrimonial del conjunto de Ruesta, que es necesario que todas las administraciones y todos los agentes sociales que tienen algo que ver con Ruesta, actúen conjuntamente para conseguir que este patrimonio no se pierda. Después de muchos años de estar reclamando a todas las administraciones responsables y con competencias en Ruesta que actuaron para frenar el proceso de ruina al que está sometido este núcleo urbano, colapsó una de las bóvedas de la iglesia en diciembre de 2017. Ruesta y Tiermas que están enfrente tienen especial valor estratégico porque eran cruces de caminos, al menos desde la época romana, y eran vías naturales. Esa es la canal de Verdún, que es la depresión media pirenaica, que era una vía natural donde siempre se han desplazado los pueblos y los ejércitos también. Por eso era una zona estratégica. Era un corredor que unía desde Pamplona hasta las tierras de Lérida. Entonces por ahí pasaba todo el comercio, pasaban los intercambios culturales y pasaban también las guerras. Desgraciadamente la guerra siempre, en todos los siglos, ha estado muy presente. Por eso un castillo tan descomunal en Ruesta o una ciudad fortificada en Tiermas. Entonces el castillo de Ruesta, que ya se documenta en torno al año 900, es un castillo tempranísimo para los que tenemos conservados. Por supuesto de lo que queda es un poquito más moderno dentro de lo medieval, pero es muy antiguo. Además fue la sede de un monasterio benedictino francés de Burdeos, que montaron una pequeña orden hospitalaria que se dedicaban a atender peregrinos. Y su primera sucursal en España fue la de Santiago. Y desde Santiago dirigieron sus, posteriormente, muchas propiedades en España, en España cristiana. Hay que tener en cuenta además que Ruesta está doblemente protegido por dos motivos. Por el castillo, los castillos están declarados de forma genérica bien de interés cultural, que es la máxima protección que puede tener un monumento en Aragón. Y además también el camino de Santiago en el trono aragonés es bien de interés cultural, con lo cual también tiene una zona de protección a ambos lados del camino. De tal manera que se puede decir que prácticamente, casi en su totalidad, el conjunto urbano de Ruesta está protegido por la ley al ser VIC, que hace referencia al deber de conservación por parte de todos los ciudadanos y será por hecho que justamente también de los propietarios. Quiero decir, por si había algún tipo de duda, aparece reflejado en la de patrimonio y también hace referencia a la importancia, a la singularidad de los pueblos deshabitados. Es un deber y pienso que también de hecho de todos los ciudadanos el proteger este bien, subrayando que más responsabilidad tiene la propiedad, que para eso es suya. Desde que existe el proyecto de recrecimiento del embalse, que supone un nuevo conflicto en el territorio, no solamente para Ruesta, sino para todo el valle y a todo el ámbito de lo que es el actual embalse de Yesa, esto produce una priorización en cuanto a que lo primero parecen ser las obras de recrecimiento y todo lo que significa conservar el patrimonio o emprender acciones que hagan que el tejido social de este pueblo, de este territorio tan absolutamente machacado por esta gran obra pública, se consiga asentar población y que vuelva aquí la vida. Como os comentaba, el recrecimiento de Yesa es una gran obra pública que ha supuesto la destrucción del territorio de este tramo del río Aragón en el que se encuentra el embalse de Yesa. Inicialmente consistió en expropiar los términos municipales de Ruesta, Tiermas y Esco, el éxodo de sus habitantes que tuvieron que ir a buscarse la vida a otros territorios, pero después continuó con un proyecto de recrecimiento que en el año 2009 estaba planificado para una cota de 528 metros, que son creo que 20 metros más del actual, y posteriormente como ese proyecto a la cota superior es demasiado gravoso para el territorio, se rebajó en 2011 a la cota 511, que son 10 metros menos, que son las obras que se están llevando en la actualidad. Es una agresión al territorio importante, además conlleva por los estudios que han hecho desde la universidad y muchos informes y muchos estudios que se han hecho desde entonces, tiene tal problema la ejecución de esta obra por la inestabilidad de las laderas y los movimientos que tiene la propia presa. La inseguridad que ha transmitido a todo el territorio supone que pueblos como Sangüesa estén a día de hoy oponiéndose, ya no a que se hagan las obras de crecimiento que ya se han hecho, pese a los muchos años de lucha de asociaciones como la Asociación Río Aragón de Artieda, o los propios de Yesa más no, de Sangüesa. Como no se ha conseguido frenar la ejecución de la obra, actualmente lo que se está pidiendo es que no se llene el embalse. Bueno, yo creo que cuando se decide empezar a expropiar pueblos del Pirineo hay una excusa que es Yesa, pero yo creo que hay un objetivo mucho detrás que es cargarse una cultura, cargarse una forma de vida. Debemos tener en cuenta que los pueblos del Pirineo tenían un gran nivel de autosuficiencia, tanto alimentario como de vestimentas, como incluso de relación al otro lado de la frontera. Había mucho trasvase, había mucho movimiento y era como un pueblo a eliminar, como cualquier otro pueblo indígena diferente. Es importante también que la mayoría de los pueblos pirenaicos tenían un nivel comunal muy fuerte, de explotación de montes, de explotación de pastos, de cuidado conjunto de ganado. A raíz de Yesa, es curioso que no solo se expropia Ruesta, sino que pueblos que están a más de 100 kilómetros de aquí son expropiados también con la excusa de Yesa. El castillo es una zona que está en teoría protegida, pero vemos cómo pasa el tiempo. Esa dejadeza también ha implicado el robo de material constructivo y decorativo. Gente que ha ido por ahí con sus vehículos y se han llevado sillares, las ovelas de los arcos de medio punto, las entradas, y es totalmente, pues eso, una parte, el propio paso del tiempo, al no haber mantenimiento, implica que con el paso del tiempo se deteriora. Y por otra parte, gente que sin ningún tipo de derecho se ha llevado material constructivo y decorativo para sus casas o para donde fuera. En el momento en que una casa, un edificio, empieza a haber goteras, se cae parte de la techumbre, es cuestión de tiempo que se va todo abajo. Y es lo que ha pasado exactamente aquí. Si en su momento se hubiese conservado, mantenido la cubierta, pues no estaríamos ahora hablando de lo que hablamos. Justamente del derrumbe, ya me estábamos hablando y volvemos otra vez, que estamos dentro de una zona que es un bien de interés cultural, que no es una casa perdida sin ningún tipo de valor. Claro, Santa María de Ruestar era la iglesia principal, era la parroquia. Y aún hubo una cuarta iglesia de San Pedro, que no sabemos muy bien, parece que estuvo por este barrio bajo, pero ni lo sabemos porque fue la primera en desaparecer. O sea, eran cuatro iglesias románicas. Pero Santa María era la parroquia, la principal, la que estaba en el centro. El edificio actual parece que era del siglo XVI y reformado, seguramente las bóvedas serían del siglo XVIII, que es una evolución también muy normal. Pero la primera iglesia fue la románica, que iba en contradirección, esa románica orientada al este, que es lo normal de la época. Luego a la agrandarla le dieron la vuelta y multiplicaron su tamaño y su cabida. De esa iglesia románica quedan algunos restos. Y si pudiéramos picar las paredes, al hacer la construcción renacentista, reaprovecharon parte de los muros. Y eso estaría pendiente de estudio. Puede también dar sorpresas que haya más restos románicos de los que parecen. Y el campanario, también desde fuera, se intuye, no sería del primer momento románico, pero sí que hay unas ventanas que podrían retrasarla bastante en el tiempo. Y todo eso también le aporta más valor añadido. Las otras iglesias que en su primera época tuvieron otras funciones, como la que os he dicho de monasterio, la de San Juan aún no lo sabemos completamente, pero con el paso de los siglos se quedan como ermitas, que es como llegan al siglo XX. Aunque tuvieron un pasado mucho más espléndido, pero ya en época moderna son simples ermitas, donde los del pueblo van una vez al año al santo patrón a conmemorar. Recrecer el pantano entierra la mitad de todo ese patrimonio, entre otras cosas. Y eso claro que es una pérdida desde luego que irreparable. Las dos iglesias, la de San Juan y la de Santiago, teóricamente quedan a un dedo de la cota de recrecimiento. Hemos conseguido rehabilitar tres edificios, pero queda otros 300 o 400 por recuperar. Toda la problemática que ha habido con el recrecimiento de esa ha supuesto también que administraciones como el gobierno de Aragón, que en su día intentó proteger el camino de Santiago mediante la promulgación de un procedimiento en el cual hubo unas resoluciones que decían por dónde pasaba el camino de Santiago y qué núcleos como el de Ruesta había que proteger. Pero como eso era contrario a las obras del decrecimiento, la Confederación Hidrográfica lo recurrió ante los tribunales y consiguió que ese procedimiento no saliera adelante. El hecho también de permitir que un estamento militar entre en pueblos abandonados a lo largo, ya no solo de los años 50, 60, sino que eso sigue en los 70, en los 80, se utilicen para maniobras, se utilicen para tiro y se destrocen pues iglesias, ermitas, casas. Si es cuestión de prioridad, como toda nuestra vida, quiero decir, ya te la excusa de no es que no hay dinero, no hay dinero para lo que no se quiere, ¿no? Y vas a comer la prensa todos los días. Ruesta se puede convertir en un belchite viejo. Tema bélico aparte, la propia de Jadez, bueno, y de hecho ahora, mucha gente piensa que quedó así el pueblo, el pueblo quedó mucho más entero de lo que está actualmente, pero con el paso del tiempo se han ido cayendo muros, se han ido cayendo las casas, y al final se puede convertir en un solar. La CGT lleva intentando sumar a este proyecto de conservación de Ruesta a todas las administraciones desde hace muchos años y en este momento, como os comento, el gobierno de Aragón, el ayuntamiento de Urriés y la CGT están empujando con este objetivo, pero la propietaria, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, a día de hoy todavía no ha dado los pasos para cumplir con los compromisos que tiene con el territorio, con Ruesta, con la CGT, con el gobierno de Aragón y con la sociedad en general, de conservar este riquísimo patrimonio. Que esta no ejecución por parte de la propietaria de sus proyectos está relacionada con la oposición a las obras del recrecimiento que hemos manifestado, tanto la CGT como otras muchas entidades, y, como he comentado, el gobierno de Aragón intentando proteger el camino de Santiago. Para mí es muy importante en esto el hecho de reflexión de qué me pasaría a mí si yo estuviera en Ruesta y me llamaran un día a la puerta y me dijeran es que usted se tiene que ir de su casa. Es que, aunque aquí hayan vivido diez generaciones de su familia, usted tiene que dejar su casa y sus tierras. ¿Cómo se actúa con esas personas para que dejen su forma de vida, su explotación comunal, su crianza de ganado, su explotación de pastos y ahora me convences y cojo y me voy de aquí? ¿Cómo ocurre eso? En muchas ocasiones, pues desde luego es a través de acusaciones policiales, campos de trabajo, desestructuración de familias, cabezas de familias encarceladas, cabezas de familias en campos de trabajo, por supuesto, y en muchos casos es con engaños. Tus hijos no van a poder vivir aquí, yo te doy un trabajo en la ciudad, vas a vivir mejor, solo te quitamos la casa, las tierras, en cuanto quieras puedes volver a tu casa y luego es mentira. Luego eran gente que a lo mejor no tenían la cultura de escribir o de leer, como podemos tener ahora, y firmaban documentos que realmente no sabían lo que firmaban. Todos los municipios tenían grandes extensiones de monte que gestionaban. Monte que a las familias les daba leña, les daba caza, les daba incluso hierba para el ganado en invierno y para un pueblo era muy goloso aumentar ese territorio como una explotación personal o como un enriquecimiento personal. Cuando yo creo que en el momento que Ruesta se decide que se va a expropiar, podía haber habido una respuesta vecinal de los pueblos de alrededor, de decir que esto no se expropia, pero en ese momento a la gente se les promete, pues mira, la mitad del término municipal de Ruesta, que es muy grande, pues va a ir a tu pueblo, entonces vas a tener más monte, que el pueblo en general va a vivir mejor y esa es una manera como la que ha usado siempre el poder dominante de enfrentar unos con otros abajo para de esta manera salirse con la suya. La propuesta de creación de la mesa de Ruesta con todas las administraciones y todas las entidades antiguos vecinos de Ruesta y todas las entidades que tengan algo que aportar para la conservación de Ruesta tiene como objetivo una comunicación permanente entre todas estas administraciones, una búsqueda conjunta de recursos para conservar este importantísimo patrimonio y un modelo de gestión también conjunta de este patrimonio, una de rehabilitado, que permita que, de alguna manera, conseguir que el tejido social de este territorio vuelva a ser lo que fue, es decir, un territorio vivo. La ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres entra en vigor en marzo de 2007, es decir, hace 10 años entra en vigor y entre otras cuestiones obliga la implantación de los planes de igualdad a determinadas empresas, entre otras, las que tienen 250 trabajadores y trabajadoras. El terrorismo para mí es cuando una madre abre la nevera y no tiene que comer pa' suyo, terrorismo para mí es que un hombre se suicide porque le han quitado la casa, terrorismo para mí es que una anciana muera en la calle o que la palede en la calle porque no tenga una vivienda o que muera en su casa porque se le ha quemada, porque se le ha encendido la casa porque no tenga calefacción y tenga que vivir a velas. Para mí eso es terrorismo, lo que están haciendo con la sociedad es terrorismo, la ley mordaza es terrorismo, la sanidad solo esté para algunos, la justicia ya solo esté para algunos, para mí eso es terrorismo, no es lo que nosotros hacemos, nosotros no hacemos terrorismo, además nuestra música no le hace daño a nadie. La ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres entra en vigor en marzo 2007, es decir, hace 10 años entra en vigor y entre otras cuestiones obliga la implantación de los planes de igualdad a determinadas empresas, entre otras las que tienen 250 trabajadores y trabajadoras. La ley de igualdad, aparte de la obligatoriedad de negociar los planes de igualdad, establece, regula cuestiones de igualdad en muy diferentes ámbitos, tales como la publicidad, educación, la salud, la composición entre hombres y mujeres de órganos directivos, etc. Desarrollaba mucho la parte de los medios de comunicación públicos, pero también privados, no solamente la imagen que dan de las mujeres como objetos sexuales al servicio del hombre blanco heterosexual, sino también el lenguaje que utilizan. Desde CGT hemos venido haciendo campañas contra la RAE para explicarle que no nos gusta ni nos sentimos incluidas y además nos agrede el lenguaje machista que valida la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Una de las cuestiones que reivindicamos muchísimo y intentamos utilizar muchísimo en el ámbito educativo es el lenguaje no sexista. Esto es un tema bastante... que es como un poco campo de batalla en el mundo de la educación. Hay muchos ámbitos transversales, que era un aspecto que defendía la ley, que nos podía parecer interesantes, que en la vida real no se ha desarrollado. Ahora, últimamente, y es un tema que hemos llevado y que la inspección de trabajo nos ha dado la razón y ha puesto una sanción a unas escuelas del Opus que nosotros averiguamos que estaban discriminando laboralmente a las mujeres. En toda su página web y en su manera de funcionar decían que solamente admitían hombres para trabajar en aquellas escuelas. Otra de las obligaciones que contempla la ley de igualdad es la implantación también del protocolo contra el acoso por razón de sexo y acoso sexual. En muchas empresas en las que lo han desarrollado hay muchísimas, te podría decir el 80% que no está desarrollado y en las que están, defienden una opacidad tremenda para que, tanto desde las representantes del comité de empresa, la RLT o las delegadas LOLs, podamos conocer las cifras de las mujeres que son acosadas y agredidas sexualmente en el ámbito laboral, así como participar, como una comisión para velar que realmente se esté desarrollando el protocolo para evitar el acoso sexual en el trabajo. Después de 10 años de la entrada en vigor de la ley de igualdad, se dice pronto, la situación es muy variopinta y nada halagüeña. En muchas empresas todavía no se han negociado ni firmado planes de igualdad, después de 10 años. La ley no se ha dotado presupuestariamente, pero la inspección de trabajo tampoco ha hecho nada por verificar que todas las empresas cumplan con la legislación vigente. Hay diferentes situaciones, muchas de ellas son que, obvio, no hay plan de igualdad todavía, hay como la lista de la entrada en vigor, lo cual dice mucho de la voluntad de las empresas y de la actitud de la administración, para no fiscalizar estas cuestiones de manera contindente y de los propios de un desmulta. Dos, muchos de los planes de igualdad no dejan de ser una excusa para justificar que ya han cumplido con la obligación de negociar e implantar un plan de igualdad, no obstante, no contribuye a la finalidad por la cual se diseñaron los planes de igualdad. Y tres, muchas de las empresas que tienen plan de igualdad actualmente, que no deja de ser por la primera edición o como mucho con la segunda, teniendo en cuenta que no distancia 10 años de la entrada en vigor, que no aplican esas medidas, las negocian, las firman con los sindicatos, pero no se llevan a cabo. Por lo tanto, no deja de ser un sinsentido y no cumple con sus obligaciones. Sigue persistiendo la brecha en el salario. Las mujeres seguimos teniendo dificultades en el acceso al empleo. Las mujeres seguimos teniendo el empleo más precario en cuanto a temporalidad, en cuanto a no tener una jornada completa. Las empresas no se pueden negar a negociar un plan de igualdad. Y si se niegan, pues se tendrá que recurrir a la acción oportuna, no solo a la acción sindical, sino a la acción de denuncia ante la inspección o bien interponer una demanda ante los tribunales competentes. Los planes de igualdad, en definitiva, son un conjunto ordenado de medidas que se negocian después de una fase de diagnóstico en el que se tiene que negociar por un lado por la empresa y por otro por los sujetos legitimados para negociar por el Banco de los Sociales, es decir, los sindicatos, representantes unitarios o sindicatos. En un proceso negociador del plan de igualdad se tiene que negociar, se tiene que intercambiar posiciones. Y en ese caso, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha de junio de 2017 condenó a la empresa a una indemnización de 6.000 euros y estableció la vulneración de la negociación colectiva porque se opuso a negociar con los sindicatos, en especial con CGT, la plataforma reivindicativa. La CGT somos un sindicato incómodo porque nos creemos lo que hacemos realmente. CGT, entre otras demandas, ha interpuesto, interpuso en su día una demanda frente a la empresa Ericsson para solicitar la información de la aplicación y cumplimiento de determinadas medidas del plan de igualdad de Ericsson. Obtenemos una sentencia reciente de noviembre de 2017 en el que condenaba a la empresa a informar a CGT y a los demás sindicatos de la Comisión de Igualdad sobre la aplicación e información de esas medidas de igualdad. Se puede y se ha sancionado a empresas muy grandes y muy importantes a través del aliso de las entidades de orden social para condenar a las empresas porque están incumpliendo la ley de igualdad. Pues recientemente la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en diciembre de este año en el que obligaba en el ámbito de la empresa de Qualitel, una empresa de contact center, a aplicar las medidas recogidas en el plan de igualdad a la plantilla de las ETT. Hasta ahora el plan de igualdad únicamente era aplicado a la plantilla contratada directamente por la empresa. No obstante, desde esta sentencia, primero en el ámbito de Qualitel, obliga a las empresas a extender esa aplicación y a abarcar a la plantilla de las ETTs que todos sabemos que tienen condiciones de facto más precarizadas. Es muy importante porque hoy en día las empresas están subcontratando servicios continuamente donde se desliga la relación laboral con la plantilla, con las mujeres y hombres que trabajan y se les merma continuamente de derechos. La importancia de esta sentencia es que no se va a limitar a una empresa a la que se ha discutido la sentencia, Qualitel, sino que se puede extender a otras empresas del sector ya que lo que interpreta es normativa nacional, estatal y europea. A mí personalmente me detuvieron, me pararon con el coche, me bloquearon la calle, me pusieron contra la pared y no me querían dar explicaciones ni nada, simplemente que le di a todos los aparatos, el DNI y todo eso y sinceramente lo mío fue como un atraco, vamos, me pusieron contra la pared y todo, me cachearon, registraron todas mis pertenencias. En mi caso recuerdo que ese día estaba fuera de casa y cuando llegué ya habían identificado, detenido a todos mis compañeros y aún no creo que lo había amenazado con ponerme en busca de captura porque estos son así de paranoicos, ya piensa, bueno, este se está fugando y nada, llego por allí a policía judicial a citarme, a decir que les diese el móvil y no sé qué más y tal y evidentemente no les di nada, sin más. la condena de la audiencia nacional es una condena a una serie de rap, de canciones, entonces lo que hace la audiencia nacional es interpretar una serie de canciones, manipularlas, elaborarlas, reelaborarlas, entonces se puede decir que la audiencia nacional lo que condena es su propia interpretación de versos y para ello lo que hace, por ejemplo, es convertir el verso en prosa y lo que hace es interpretar literalmente determinadas frases sueltas de todos esos rap, es decir, la audiencia nacional se condena a sí misma y el objetivo es ya no solamente digamos reprimir o sancionar o castigar cualquier tipo de disidencia política sino fundamentalmente sancionar toda aquella disidencia política que está organizada. Nosotros lo que intentamos es expandir la cultura revolucionaria y que se dé a conocer todos los casos sociales que existen en la sociedad en nuestros barrios y lo que nos afecta lo que es la clase obrera. Yo con mi rap intento reflejar lo que yo vivo lo que veo a mi alrededor y de alguna manera que eso sea un granito de arena para ayudar a transformarlo que le sirva a la gente a mi alrededor para impulsarlo a movilizarse y a dar pasitos. Y concienciar a las clases de lo que está pasando y que existe una lucha de clases y a través de la música es nuestra manera de luchar y de expresarnos o sea que es nuestra arma el rap es nuestra arma. La música es para nuestra gente porque nuestra gente también siente esa rabia hacia todos estos cabrones que nos están jodiendo la vida básicamente pero no lo dirigimos a ellos no pretendemos hacer una canción para no es una provocación infantil hacia un facha no es la música de nuestra clase de la banda sonora de la lucha de lo que pretendemos ser humildemente claro. La represión de los llamados delitos de enaltecimiento del terrorismo no tiene nada que ver con la ley Mordaza esto procede de una reforma del año 2000 del código penal del artículo 578 que es un delito de terrorismo es decir y esto es importante tenerlo en cuenta porque luego la gente se lleva sorpresas cuando una persona hace digamos enaltecimiento o apología del acoso sexual no está considerado como un agresor sexual sino como una cosa diferente sin embargo cuando una persona hace enaltecimiento del terrorismo está considerado como terrorista esa es la esencia del código penal digamos la represión o la fuerza punitiva del aparato del estado actúa de una manera discrecional no afecta lo mismo a unos grupos que otros por supuesto hay determinados grupos que exactamente con los mismos términos tienen carta blanca tienen patente de corso tienen impunidad para decir lo que les dé la gana esto ya viene de la época franquista que lo que trata de combatir la audiencia nacional es que en España exista un movimiento cultural organizado entonces la insurgencia era un tipo de movimiento organizado que no existe o no existe otro de esas mismas características cuando todo lo que era todos los movimientos de lucha armada que ha habido en este país han desaparecido el siguiente paso ha sido que el estado avanza un escalón más y va enfrentándose a aquellos colectivos que hasta ese momento habían disfrutado de una cierta de una cierta impunidad digamos o de una cierta capacidad de actuación gracias a la lucha armada y ahora se ven en la primera línea de la represión política del estado terrorismo para mí es cuando una madre abre la nevera y no tiene que comer para su hijo terrorismo para mí es que un hombre se suicide porque le han quitado la casa terrorismo para mí es que una anciana muera en la calle o que la palen en la calle porque no tenga una vivienda o que muera en su casa porque se le ha quemada porque se le ha encendido la casa porque no tenga calefacción y tenga que vivir a velas para mí eso es terrorismo lo que están haciendo con la sociedad es terrorismo la ley mordaza es terrorismo que mi hijo por ejemplo no pueda el instituto es terrorismo que la sanidad solo esté para algunos la justicia ya solo esté para algunos para mí eso es terrorismo no es lo que nosotros hacemos nosotros no hacemos terrorismo además nuestra música no le hace daño a nadie la gente tiene miedo de los cortes de luz tiene miedo a quedarse sin trabajo tiene miedo de no llegar a fin de mes y no poder darle a comer a sus hijos tiene miedo de salir a una manifestación y que les den de porrazos o se vayan en un proceso judicial con penas de prisión tienen miedo de la situación a la que nos han llevado todos estos cabronazos y por eso nosotros rapeamos así con esa rabia también eso es lo que tiene miedo la gente y quienes tienen capacidad para implantar el terror son ellos quienes tienen un ejército una legislación represiva a su mano tribunales políticos decenas de miles de policías nosotros no podemos implantar el terror los terroristas son ellos y la gente lo sabe por muchos prejuicios que les inculquen la gente en el fondo lo sabe el terrorismo ya no existe bueno pues el terrorismo no existe debería desaparecer la audiencia nacional debería desaparecer la fiscalía especial dedicada a este tema deberían desaparecer las unidades de la policía y de la guardia civil dedicadas a la lucha contra el terrorismo porque es algo que ya no existe no hay delitos pero las unidades y todo el aparato represivo del estado que se dedicaban a la represión de esos delitos siguen funcionando porque necesitan justificar su propia asistencia su sueldo las subvenciones y todo el clima que se había montado en torno a ese delito fundamentalmente es que el aparato del estado a lo largo de todos estos 40 años ha creado una gran estructura en torno a la audiencia nacional y al mito del terrorismo todos estos grandes aparatos manejan una enorme burocracia manejan una enorme cantidad de dinero y nadie quiere que eso desaparezca incluida la propia audiencia nacional la propia fiscalía las propias unidades de investigación de la policía y de la guardia civil que siguen funcionando a pleno rendimiento ya no existe el llamado terrorismo y resulta que si existe una cosa que es consecuencia de la anterior que es el enaltecimiento del terrorismo lo cual es una situación absurda dantesca pero que funciona de esa manera y esto es como una guerra en una guerra si tú rompes del enemigo el primer frente que era el de la lucha armada pues entonces pasas al asalto de las segundas unidades que es lo que normalmente se llama la disidencia política que no practica la lucha armada pero que se ve sometida a la represión del estado porque el estado no para no para nunca de avanzar nosotros vamos a seguir para adelante estamos en la lucha ahora mismo nuestro abogado estaba planteando el recurso para llevarlo al supremo y dependemos de que el supremo acepte el recurso o no a raíz de ahí vamos a seguir luchando seguimos haciendo campaña de hecho hay una campaña que está que está flot y se está alzando ahora y todo lo que podamos hacer con actos en los barrios nuestros compañeros nuestra familia todos seguimos en pie seguimos luchando y eso es lo único que podemos hacer ahora hasta que el supremo dé su última palabra que es el que tiene que decir si acepta el recurso o no lo acepta a nivel personal mentiría si dijera que es simple es una jodienda y a nadie le gusta entrar a la cárcel y evidentemente se pasa mal en la cárcel no hay más que ver cartas o algunos testimonios de presos políticos de las condiciones en las que viven incluso presos que han muerto dentro de las cárceles por extensión sanitaria es verdad que cuando te ves en un proceso así y ves el apoyo que hay detrás y los motivos que te han llevado a esto lo aceptas como una consecuencia lo acabas asimilando y mentalizándote que vivimos donde vivimos y la represión es inevitable si das pasos si luchas pues te van a llover golpes ha hecho que nos impulsemos más en la música que tengamos más rabia más ganas de cantar más ganas de seguir adelante de hecho no vamos a parar yo había un tiempo que planteé incluso dejar la música y no por el tema de la opresión o de la represión que hay sobre nosotros simplemente por temas pues porque tengo mi hijo tengo mi casa tengo cosas que hacer soy madre soy trabajadora y hay cosas que yo no puedo abarcar y no podía llevar igual pero ahora voy a sacar tiempo de donde sea voy a seguir adelante estoy aquí en Madrid voy a bajar a donde haya que viajar para seguir alzando la voz porque no me voy a cansar nunca al revés nuestros compañeros estamos más fuertes que nunca y vamos a seguir de hecho tenemos muchos proyectos estamos sacando vídeos nuevos y vamos a seguir sacando vídeos nuevos incluso estamos trabajando en videoclip o sea que vamos para adelante hasta el final en mi caso personal como lo vivo yo a nivel personal en mi día a día me doy cuenta que no soy yo y no son solo mis 12 compañeros es muchísima gente que hay alrededor y no solo la gente que está con nosotros y que conocemos y sufre lo mismo por lo que nosotros cantamos sino gente que todavía de alguna manera no se ha dado cuenta pero es tan misma situación que nosotros y de alguna manera también acaba empatizando la represión cada vez pues da más vueltas de tuerca o sea estos son más fachas que listos son así y la tendencia es esa cada vez más vueltas de tuerca más vueltas de tuerca porque de momento no somos capaces de hacerle frente de una forma efectiva y unitaria lo fundamental en una defensa de estas características no es el aspecto jurídico de la cuestión el aspecto jurídico tiene que ir acompañado de la lucha y de la movilización popular en el ámbito jurídico lo que a mí me corresponde hacer es un recurso de casación al Tribunal Supremo si el recurso sea desfavorable iremos al Tribunal Constitucional daremos un recurso de amparo y en el caso de que sea desfavorable iremos al Tribunal de Estrasburgo y luego en el terreno social en el terreno cultural queda la denuncia la movilización la lucha por una reivindicación fundamental en este país que es la libertad de expresión y la libertad de creación artística ahora de cara al recurso del Tribunal Supremo que si lo rechazan tendremos que entrar en prisión estamos intentando preparar una campaña bastante gorda de alguna manera para intentar presionar a ese tribunal y animamos a la gente a que intenta aportar su grano arena a esta campaña que no solo es por nuestra libertad sino por la libertad de expresión de todos y a crear incluso grupos en diferentes zonas como estamos intentando y seguramente vayan a surgir para coordinar una campaña gorda por la libertad de expresión y que se lo piensen dos veces a la hora de meternos en la cárcel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!